hola que tal amigos aquí MR Soto 3 estrellas en esta ocasión estremos la canción de el humilde de los dos de Tango Lipas por ahí me han estado pidiendo canciones de ellos así que poco a poco iré subiendo unas cuantas de ellos pero bueno ya saben si les gusta el tutorial déjenos un like esto nos ayuda bastante la verdad suscríbanse para que vean estos vídeos subimos más o menos cuatro a cinco tutores por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde nos pueden apoyar les hacemos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MR Soto Música les agradecemos si van y se suscriben pero bueno si pero más tiempo la canción está en torno a si bemol empieza si bemol dos veces la dos veces sol dos veces luego vamos a hacer fa dos veces y luego sol y fa y enseguida luego luego re sostenido dos veces re dos veces aquí dos tenidos veces conocemos luego vamos a hacer re 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 sostenido y re todo junto una vez más despacito la siguiente parte sería fa re re ta 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 cinco veces que sería eso se va a hacer dos veces después vamos a hacer si bemol do dos veces re fa y re sonido una vez más la última parte sería otra vez perdón vamos a hacer dos veces re 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 sonido re re sonido re y re sonido la siguiente parte re dos veces do re y do re do do si bemol do si bemol do si bemol do y nos regresamos si bemol y bueno ya está el tutorial ojalá les guste y les sirva ya saben esta canción es mi A la versión de ellos No es exactamente igual pero es muy muy parecida Ojalá les guste y les sirva Ya saben cualquier pregunta o duda que tengan Me la pueden dejar en los comentarios de este video O me pueden mandar un mensaje Esa es mi página de Facebook o mi página de Instagram Todas mis redes sociales Youtube, Instagram y Facebook Se llaman exactamente igual MRSoto333 Saludos